A Anke Schiemann no le gusta ir de compras. Esta cineasta berlinesa está buscando ropa para una reunión y se va de compras online. Hoy prueba Kisura. En un chat le cuenta a la estilista Constanze Wolf sus deseos. Hola, ¿qué tal? Soy Constanze de Kisura.de. En la conversación por Skype, la estilista obtiene información sobre su clienta y sobre su ropero. Hay mucha información que fluye de forma no verbal. Es decir, puedo ver su tipo de piel, el color de pelo, veo cómo se expresa, qué tipo de persona es. Kisura tiene alrededor de 40.000 clientas y una oferta de más de 200 marcas de moda. Un equipo se dedica a componer las combinaciones elegidas. La clienta fija el margen de precios. He elegido dos combinaciones para Anke. Una es un vestido con un estampado colorido y otro conjunto más discreto, una falda con colores más apagados. Y después un sombrero que le da un toque especial porque creo que le gusta llevar algo excéntrico. Cambiamos de escena. Mohamed Chaurur también va de compras. Él es shopper o comprador profesional para la empresa emergente berlinesa Shop Wings. Recibo el encargo de Shop Wings en mi app y lo cumplo paso a paso. Compro, paso por caja, pago y lo entrego. Es muy fácil. Este shopper hace unos ocho encargos al día y gana hasta 20 euros la hora. En Internet los clientes pueden elegir productos de cinco supermercados diferentes. Mohamed Chaurur recibe el pedido en su smartphone. Si un artículo está agotado, informa al cliente. Hay un producto que no he podido encontrar. Carne picada, fresca, ecológica. Como alternativa le puedo llevar pechuga de pollo. La idea de pedir comestibles online no es nueva. En todo el mundo los supermercados ofrecen este servicio. Pero el contacto personal con el cliente y la posibilidad de elegir entre varias tiendas individualizan la oferta de Shop Wings. El modelo a seguir fue la startup estadounidense Instacart. Las pequeñas cadenas se benefician de la cooperación. El cliente que vive lejos tiene la posibilidad de hacer que le envíen la compra a casa. Son clientes a los que quizás no habríamos llegado. Al cabo de dos horas como máximo, Mohamed Chaurur entrega el pedido. El cliente paga una tasa de cinco euros. Soy estudiante y trabajo. A menudo se me hace muy tarde y es genial pedir que me traigan las cosas a casa por la tarde puntualmente. Al cabo de cinco a siete días, Anke Shiman recibe los conjuntos en su casa para probárselos. La talla le está bien y el gusto fue acertado. Fue una experiencia divertida. Imagino que para personas que aún no tienen un estilo muy definido, puede ser un buen asesoramiento. Para esta creadora berlinesa, una experiencia positiva. Enlaces opina a mostrar más personalidad en la red.